Yo iría al exterior a buscar una oportunidad de trabajo ya que aquí en Colombia no dan muchas oportunidades en lo que es en el empleo y hay que rebuscársela mucho, entonces sería una gran oportunidad y también para conocer otras culturas, desenvolverse más en el tema. Pues yo sí me iría porque pienso que a conocer el mundo le abre uno muchas puertas, no solamente en el exterior sino acá en Colombia, acá tenemos que saber que el conocer el exterior, el hablar otro idioma nos abre puertas laborales. Yo sí me iría, ¿por qué? Porque la verdad es que este país, la situación aquí es muy dura, aquí es muy difícil el empleo. No, porque igual aquí en Colombia hay demasiadas oportunidades para tener una muy buena calidad de vida, pues no es necesario hacerlo en otro país. Correría un riesgo muy grande, no sé si sacrificar a la familia, sacrificar Colombia, el sabor de Colombia, el sentido de Colombia, valdría la pena, pero si tuviera la oportunidad sería. Sí, claro, sería bueno, porque pues para conocer y todo eso, y para trabajar. Sí, ¿por qué? Porque creo que hay más oportunidades de trabajar, un mejor futuro para la familia de uno. Yo nunca me iría al exterior porque creo en la verdadera de este país, porque todavía creo que aquí se puede, porque amo esta patria y porque de aquí soy y aquí me quedo. ¡Gracias!